Le Llevaba Flores Pajaritos Bellos A ella le pintaba Que románticos La luna en el cielo Para ellos brillaba Y en noches de amores En la currucaba Mi príncipe azul Así lo trataba Que románticos El tiempo pasó Se comprometió Fijaron carteles La boda llegó Ceremonia aquella Que entre las doncellas Comentaban todas Así quiero yo Sin saber que el tiempo Con sus diferencias Esperaba ansioso Porque algo ocurrió El tiempo pasó Se comprometió Se comprometió Fijaron carteles La boda llegó Ceremonia aquella Ceremonia aquella Que entre las doncellas Comentaban todas Así quiero yo Sin saber que el tiempo Con sus diferencias Esperaba ansioso Porque algo ocurrió Porque algo ocurrió Fantasías 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 de la vida Es lo que es Que convierten El amor en un vaivén Y los dulces Los dulces tiernos besos Del ayer Se transforman En las caricias De ayer Fantasías 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 De la vida Es lo que es Que convierten El amor en un vaivén Y los dulces Tiernos besos Del ayer Se transforman En las caricias De ayer Pasaron los años El tiempo Paraba De aquel paraíso No quedaba nada La luz en el cielo Se les apagaba Que dramático Ni flores Ni besos Todos se esfumaban Llegaba en las noches Y la maltrataba Con gritos muy fuertes Los niños lloraban Que dramático Lo que ayer Le habló Lo que prometió En aquella época Lo olvido echó Ella recordaba Aquellas palabras Y al mirar las fotos Decidió Y buscó Al hombre que siempre Fue su pretendiente Y en brazos Y en brazos de otros Su dolor Calmó Lo que ayer Le habló Lo que prometió En aquella época Lo olvido echó Ella recordaba Aquellas palabras Y al mirar la foto Y al mirar la foto Decidió Y buscó Al hombre que siempre Fue su pretendiente Y en brazos de otros Su dolor Calmó Fantasías 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 De la vida Es lo que es Que convierten El amor En un vaivén Al mentir Por conquistar A una mujer Dibujando Con palabras Un edén Fantasías Fantasías De la vida Es lo que es Que convierten El amor En un vaivén Al mentir Por conquistar A una mujer Dibujando Con palabras Un edén Dibujo 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 Dibujo